Música Nos encontramos convocados para la inauguración del Banco Ortopédico del Municipio de Maipú. Este proyecto nace luego de ser estudiada la necesidad junto al Intendente Municipal, Lic. Matías Rapalini, a través de la Secretaría de Salud y Acción Social, a fines del año 2017, siendo aprobado el mismo en el año 2018. Surge gracias a una invitación recibida por el municipio para que cualquier institución, ONG o municipio presente proyectos relativos a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. De esta manera, la Secretaría de Salud y Acción Social elabora y presenta este proyecto de creación del Banco Ortopédico. El mismo es aprobado en primera instancia a nivel provincial por COPRODIS, Comisión Provincial para la Discapacidad, y luego se eleva en hibernación a la CONADIS, Comisión Nacional de Discapacidades, quien terminó aprobando dicho proyecto. Este proyecto del Banco Ortopédico se presenta dentro del programa de ley de cheques, el cual tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades y sus familias en consonancia con los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se presentó en el marco de solicitud de ayudas técnicas para personas con discapacidad, que tienen como finalidad favorecer el acceso a los productos de apoyo utilizados por las personas con discapacidad y así favorecer y facilitar el desarrollo de las actividades de la vida diaria, mejorar la autonomía personal y la calidad de vida de cada uno de ellos. Lo que pudimos adquirir con el financiamiento de este proyecto son diferentes productos ortopédicos, como por ejemplo, corset vallenado, cuellos ortopédicos blandos y rígidos, colchones antiscaras, sillas de rueda para niños, sillas de rueda para adultos, sillas de rueda postular, trípodes, bastones de distintos modelos, férudas para distintas partes del brazo, inmovilizadores de miembros inferiores, andadores de marcha anterior con ruedas plegables, camas ortopédicas, almohadones antiscaras, eleva inodoros, bocas volquí, sillas de ruedas externas eléctricas. Este proyecto generó una inversión de 1.140.390 pesos, importe que permitió el equipamiento del banco ortopédico que estamos inaugurando en el día de hoy. El funcionamiento del mismo permitirá entregar incomodatos con prescripción médica a quien solicite los elementos a personas con discapacidad permanente o transitoria. Es una satisfacción para la gestión poder gestionar proyectos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, fortaleciendo las políticas sanitarias que lleva adelante el municipio. Se encuentran presentes el señor Intendente Municipal, licenciado Matías Rapalini, la señora Secretaria de Gobierno, Lorena Oternin, el señor Secretario de Salud, doctor Ramón Nogueira, los directivos del Hospital Municipal, doctores Mario Salomón y doctor Jorge Villar, la directora de Acción Social, señora Mariana Correa, el señor Jorge Yevina, proveedor de estos productos de ortopedia, funcionarios del Departamento Ejecutivo, señores concejales, consejeros escolares, vecinos de Maipú, medios de comunicación. Muchas gracias por estar presentes. Lo invito al señor Intendente Municipal para que nos cuente esta experiencia y este honor de tener el banco ortopédico en la ciudad de Maipú. La verdad que, como recién contaba Solange, realmente lo describió muy bien, como fue todo el proceso. En esto quiero agradecer a toda la gente de Acción Social, y en especial a Mariana, porque realmente Mariana nos llegó esta invitación y, bueno, empezó a trabajar y, bueno, Mariana empezó a golpear puertas y ahí estuvimos con llamados telefónicos y, bueno, gestión y todo lo que se vino llevando en todo el 2018 hasta fin de año, que, bueno, nos llegó el dinero en el mes de noviembre y, bueno, ahí empezó a armar todo lo que era la licitación de todos los productos. La verdad que es una gran alegría haber podido conseguir todo esto. Nosotros entendemos que, bueno, en Maipú tenemos la suerte de contar con el Rotary, que el Rotary de alguna manera ellos hacen esta ayuda a la comunidad desde otro lugar. Bueno, nosotros con este aporte lo que vamos a trabajar es en apoyar todo lo que se viene haciendo desde el Rotary y gestionando todo esto para, bueno, todas aquellas personas que se les hace difícil poder alquilar o sacar incomodato y, bueno, obviamente esto es lo que hace facilitar a todos. La verdad que es un proyecto muy interesante porque, bueno, como todos sabemos, tenemos en todas las familias alguna situación puntual, ya sea de los adultos mayores, ya sea de los niños, ya sea de que alguien se quiebre o que tenga alguna problemática diferente. Y, bueno, realmente cuando se empezó allá a definir, bueno, tuvimos que empezar a buscar un lugar que quiero agradecer también al director del hospital por haber cedido este lugar porque, bueno, necesitamos un lugar cerca del hospital porque, como todos sabemos, cuando nos pasa algo, al primer lugar que venimos es al único factor de salud, que es el hospital y, bueno, nos cedieron este lugar, así que le quiero agradecer al director y a todo su equipo y, bueno, y agradecer a toda la gente que fue parte de este proyecto, a toda la gente de Obras Públicas, en especial a Mimí Noveira porque, bueno, sé que puso gran énfasis como en todas las cosas que le pedimos a Mimí, ahí está poniendo lindo todo, como verán, realmente ha quedado muy lindo todo el lugar, así que, bueno, agradecer a Mimí porque siempre en todas las cosas que le encomendamos pone siempre mucho y, obviamente, a toda la gente del hospital que estuvo acomodando, estuvo pintando, estuvo arreglando, a toda la gente de Obras Públicas que estuvo también armando toda la historia, a la empresa, obviamente, porque nos tuvo mucha paciencia en gestionar todas las cuestiones y, bueno, realmente pudimos llevar todo para adelante y, bueno, agradecer a todos porque esto es un gran logro que es para toda la comunidad, que va a quedar en la comunidad y que va a tener una gestión de todos porque todos vamos a ser parte para contener, para llevar para adelante todo lo que se viene haciendo. Así que, feliz, vamos ahora a inaugurar lo que es, a donde van a estar todos estos elementos que van a estar a disponibilidad de la comunidad, donde va a tener un funcionamiento que, bueno, ya se va a comunicar, pero, bueno, realmente feliz por todo lo que se viene logrando y, bueno, a seguir trabajando. Yo creo que cada uno que ponga su granito de arena para poder seguir creciendo todo lo que se viene haciendo va a ser muy, muy, muy importante para toda la comunidad, para Maipú, para Las Tramas y Santo Domingo. Así que agradecerles a todos, agradecer la presencia de todas, al Rotary, al PAMI que estoy viendo acá, a las directores del hospital, a toda la gente del hospital y a las distintas entidades que nos están acompañando, a todo lo que es la cooperadora del hospital que siempre nos está acompañando en todos los proyectos. Así que, bueno, a seguir trabajando y haciendo que Maipú siga creciendo. Y ya muchas gracias a todos y, en especial, un agradecimiento a Mariana, que estuvo abocada y siguiendo todas las cuestiones para que salieran. Así que, agradecer a todos y vamos a inaugurar este lugar que va a ser tan importante para todos. Invitamos al señor Intendente Municipal, al señor Secretario de Salud y la Directora de Acción Social a dar el descubrimiento de placa y luego el corte de cintas. También invitamos a la enfermera Gloria Sosa, que será acompañada por Carlitos en esta oportunidad. Vamos a contar, 3, 2, 1, ahí está. Invitamos a los presentes a recorrer las instalaciones. Gracias, agradezco la presencia de todos ustedes. Muy buenos días. ¡Gracias, agradezco la presencia de todos ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video